Buenos días compañeros integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y de la actual de la Comisión de Insta de Capacitaciones a la Fonda del Ayuntamiento de Tornalá, Jalisco. Agradezco su asistencia a la sexta sesión ordinaria de esta comisión, por lo que conformidad a los artículos 42, 46, 51, 52, 57 y 62 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de la Fonda del Ayuntamiento de Tornalá, Jalisco. Estando reunidos en esta sala de prensa del Palacio Municipal de Tornalá, Jalisco, damos inicio a la sesión siendo las 11 horas o 23 minutos del miércoles 27 de septiembre del 2023. En este momento, nombro como secretario técnico a Diana Rodríguez de Feria Mazanato para que dé continuidad a esta sesión, por lo que les quiero si están de acuerdo con la sesión de la presión. Gracias. Solicito al secretario técnico, cita como lista de asistencia y verificar si existe por un legal. Como le indica, se procede a tomar lista de asistencia. Regidora vocal María Cristina Ayala. Regidora vocal José 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 Germán. Presente. Regidora vocal Celia Guadalupe Serrano Villagorre. En su representación. Regidora vocal Alejandro Guadalupe. Presente. Regidora presidenta Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidor vocal José Amado Rodríguez Garza. Regidor vocal Ramón López Mena. Presente. Regidor vocal Juan Carlos Villaguerza. Presente. Regidor vocal Manuel Magra Martínez. Síndico Nicolás Maestro Landero. Presente. Regidora vocal Ana Priscila González García. Presente. Regidora vocal Dulce Vinay García Venena. Presente. Regidora vocal Laura Liliano Lea Fría. Síndico. 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 Le informo que al momento se encuentran presentes ocho regidores de los trece regidores de las comisiones y las especialidades de la historia de investigación y documentación de la relación sindical y de la actual de la Comisión Mística de Capacitaciones Calafón del Ayuntamiento Místico de San Anácalismo. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno a sesiones y conclusiones del Ayuntamiento Constitucional de Panamá Cristo, se declara la existencia del acuerdo legal para sesional, valios los acuerdos y trabajos que en ella se realiza. Le solicito a secretar el tema y poner lectura al orden del día propuesto para la sesión. Como lo indica, procedo a la lectura al orden del día. Número 1, lista de licencia y la acción del acuerdo legal. Número 2, lectura de la aprobación del orden del día. Número 3, lectura de la aprobación del acta del paso 17 de año en 2019. Número 4, lectura del informe por parte del órgano de control interno en relación a los avances de los montamientos y colgados de manera familiar en la Administración 2017. Número 5, asuntos rarios. Número 6, conclusión de los trabajos de la Comisión de Edilicios de Ciertas Antiguares de Investigación y documentación de la relación sindical y de la aprobación de la Comisión Ministra de Capacitaciones para la Fondo de Reglamento Municipal. Se pone a su consideración el orden del día y pregunto si le robaste, si lo manifiestan levantando su mano. Gracias. Continúo con el orden del día. Y como le indica, se procede a este punto del orden del día que tiene que ver con la lectura y en su caso, aprobación del acta del paso 17 de año en 2019. Se pone a consideración obviar la lectura de dicha acta, ya que con anterioridad se les hizo llegar a sus correos, porque les pregunto si están de acuerdo, por lo que manifestan levantando su mano. Gracias. Continúo con el orden del día. Como le indica, se procede al cuarto punto del orden del día que tiene que ver con la lectura del informe por parte del órgano de control interno en relación a las herramientas que lo mantenemos en formación de manera individual en la administración del día y en el municipio. Gracias. Licenciado Juan José, le pido por favor que le estuda el informe de estas acciones. Gracias. Claro que sí, con todo gusto. Agradezco la invitación. Buenos días a todos y a todos. Les plato poderles informar que el grupo del trabajo y del esfuerzo de todas y todos ustedes ya estaban los resultados. Les pude informar, retomamos un poquito de antecedente, derivado de la entrega y recepción de la administración, la constitucional, el área de recursos humanos detectó la basificación irregular de algunos señores públicos porque no consideraban o no contemplaban los mínimos requisitos como el de temporalidad y otros para poderles otorgar las bases. Se procedió obviamente a presentar al orden del término de control esa irregularidad dentro de los términos que marca la ley en la recepción. A un lado esto nos dimos a la tarea y realizamos una auditoría al área de recursos humanos y nóminas para poder determinar y tener elementos suficientes para poder continuar con la investigación. Estas dos carpetas de investigación que se abrieron se unieron y con todos los elementos de prueba nos dimos a la tarea de presentar la denuncia por las basificaciones irregulares de varios servidores públicos. En un principio eran más de 100, se fue depurando ese padrón, algunos renunciaron a esa base irregular y al final la denuncia se hizo por 47 basificaciones irregulares. Bien, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada Anticorrupción nos estuvo pidiendo acudiramos en varias ocasiones al director de recursos humanos, a su servidor, al director político y a otros compañeros de la administración para que aportáramos muchos más elementos de prueba para que pudieran determinar la comisión o no o la resolución de alguna pata raga o un delito. Después de meses de estar aportando elementos que fueron solicitados, por fin, hace 15 días fuimos citados al director jurídico en representación del ayuntamiento y su servidor como contralor para que nos, como víctimas, nos leyeran el acuerdo y nos anunciaran y nos notificaran que la carpeta se integró, se concluyó y ya se judicializó. Quiere decir que la Fiscalía en este momento también ya terminó su labor y la carpeta completa ya está en el juzgado. En un primer momento, así nos informó el Ministerio Público, en la primera etapa van en contra de la comisión, de la comisión de, o la presunta comisión de delitos graves, en contra del expresidente, en contra del exsecretario, en contra de quien tenía la dirección general de recursos humanos y la directora de recursos humanos. Era Dirección General de Administración e Innovación Gubernamental, es correcto. Contra esos cuatro funcionarios más los representantes sindicales. Nos comentaba el Ministerio Público que están integrando una segunda averiguación porque citaron a declarar algunos de los beneficiarios de esas basificaciones irregulares, los cuales en sus comparecencias, pues solamente avalaron lo que ya de alguna manera se había documentado. Que efectivamente ellos se beneficiaron de bases que no cumplían con los requisitos que establece la ley. Entonces en esta segunda etapa el Ministerio Público habla de, pues también llevar a algún juicio a esos servidores públicos que se beneficiaron por esas bases. Lo que sí es cierto es que, pues bueno, ya está en un curso, pero ya en el juzgado, ya está en otra instancia, ya estaremos nosotros en un ambiente en el juzgado si es que requieren más información. Por nuestra parte, como lo marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también hicimos lo propio. Toda esa carpeta de investigación, el acuerdo y el informe de presunta responsabilidad se turnó al área de sustanciación, se llevó a cabo la audiencia inicial, donde estuvieron presentes los indiciados y también ya se turnó al Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, por las dos vías ya se está atendiendo el asunto de las basificaciones irregulares. Entonces, pues bueno, con esta inserción de la carpeta, pues entendemos que tiene los elementos suficientes para presuponer que existe la comisión de un delito y que en su momento, pues bueno, habrá sanciones para quienes por irresponsabilidad, pues tomaron esas decisiones. Muchas gracias, licenciado. Para antes de continuar, estoy cuenta de la presencia de la señora Lidio y la entrega de la presencia, continúe con el orden de aquí. Perdón, perdón, quedo abierto de todas maneras a cualquier pregunta, cualquier duda, si hay algo que no haya quedado claro, con muchísimo gusto, estoy en sus órdenes. Entonces, gracias. Como le indica, pasamos el quinto punto del orden del día, que tiene que ver con el presidente de la página. ¿Hay algún asunto barrio que quieran tratar? Para que la secretaria técnica haga el debido servicio de oradores. ¿Ningún asunto barrio? Gracias. Bueno, yo quiero agradecer este espacio a mis compañeros, regidores y regidoras, integrantes de esta condición de juicio, al licenciado José de Andra González, director del orden interno de control, al licenciado Lázaro Morales, licencia, director de recursos humanos, por su asistencia y participación para lograr concluir de manera satisfactoria esta condición. No habiendo más asunto que tratar, le solicito al secretario técnico, continuemos con el orden del día. ¿Cómo le indica su proceso, que se controla el orden del día, que tiene que ver con la condición de los carácter, medios, los documentos, de investigación y documentación de la relación Gracias. Gracias.